hola bienvenidos al canal solucionado un día más estamos aquí para ver el especial del mes de marzo de 2020 un poco tarde la verdad vamos a ver los vídeos que se vienen en el canal para este mes pero antes vamos a comentar que estaba previsto subir anteriormente unos vídeos de una torre antigua de ordenador xp del año 2003 y otros vídeos relacionados con el refrigerante también y no ha sido posible porque se me ha estropeado el teléfono que utilizaba para para grabar vídeos para el canal que ya vimos anteriormente en otros reviews pero no os preocupéis porque puedo seguir grabando bien por la webcam bien por una cámara de acción tipo o pro así que podremos seguir subiendo un nuevo contenido a través de estos medios hasta que me haga con otro dispositivo no obstante he podido recuperar algunos vídeos relacionados con él con el ordenador con el xp a 1,7 gigahercios pero he perdido los últimos vídeos en los que soldaba hacía un cambio de condensador en la placa que es este que está aquí en este vídeo lo señalo hice un cambio de este condensador y ese último vídeo pues lo he perdido pero subiremos los vídeos que tengamos relacionados con eso y también sobre cómo quitar unas pegatinas de películas en dvd y videojuegos y más algún contenido que he podido rescatar que en principio eran descartes pero bueno volveremos con la trilogía sobre el toyota corolla y el diésel para terminarla por fin y traeremos un teléfono secreto sorpresa muy especial al canal hagan sus apuestas a ver si adivinan cuáles y tendremos por fin si no a final de marzo de primeros de abrir el vídeo de la temperatura de color grados kelvin la explicación por fin y muchísimas más cosas intentando no tirar de reciclaje de archivo haciendo vídeos informativos y demás relacionados con el nissan primera pues nada nos vemos aquí intentaremos subir un vídeo al día un saludo y hasta la próxima